Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy en esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo obtener una pinta, cómo pintar una oveja de color amarillo ¿Qué es lo que vamos a necesitar para pintar ovejas de color amarillo? Lo que vamos a necesitar son pues obviamente ovejas para pintar y lo siguiente que vas a necesitar también son un tinte que en este caso el tinte sería el amarillo ¿Cómo vamos a obtener el tinte amarillo? Yo te voy a dejar un video en la descripción de este video para que sepas cómo obtener tintas amarillas Ya que sepas tú cómo obtener los tintas amarillos te vienes a este video y yo te voy a dejar uno por ahí en descripción para que tú sepas cómo obtener dicho Ahora sí, para poder pintar una oveja de cualquier color a color amarillo pues simplemente te la acercas y vas a hacer esta acción inmediata para poder modificar el color de tus ovejas Cualquier color de tus ovejas puedas poder modificarlo y obtener el color amarillo como se nota a continuación Y eso sería todo este video Cualquier gusto que tengas, me lo vas a ver en los comentarios y yo te responderé la brevedad posible Sígueme en las redes sociales para que no te pierdas ningún contenido mío Y nos vemos en el siguiente video